No se lo pierdan, como tampoco la segunda edición de la campaña Fútbol con V de Valores, que busca formar precisamente a la cantera del FC Cartagena en aspectos humanos, solidaridad y todo lo relacionado con el fair play para que los chavales sean buenos jugadores, tanto dentro como fuera del terreno de juego y sobre todo grandes personas. Saludamos al director de cantera del FC Cartagena, a Javier Madrid. Javier, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas tardes Pablo, buenas tardes José. ¿Qué tal, cómo estás? Cuéntanos un poco los detalles de esta segunda edición de una campaña que ya fue un éxito en su lanzamiento y que busca implicar aún más a todos los chavales de las bases del club cartagenero, ¿no? Sí, exactamente, quedamos muy contentos con la primera edición. La verdad es que, bueno, lo que pudimos denotar esos primeros meses de trabajo hasta que vino la pandemia fue mucha ilusión, mucho esfuerzo por parte de entrenadores, mucha satisfacción por parte de padre y madre. Y bueno, con esa idea y con esa ilusión de seguir trabajando en este modelo de trabajo, pues lanzamos una segunda campaña que pretende ser todavía más eficaz en lo que es el trabajo diario. Como dije en la presentación, en trabajar en cada entrenamiento, en cada tarea, en cada sesión, el poder llegar a trabajar esos valores. Así que, bueno, trabajamos en seis iniciativas, la Liga Interna de Valores, el Torneo de Valores también, una periodización de valores que es la que nos permite potenciar esos valores en cada entrenamiento en función de las categorías y las edades de los niños y niñas. Y bueno, un calendario de días internacionales, el apadrinamiento de causas solidarias que ya estamos trabajando y bueno, y esa iniciativa para inculcar también valores propios del club, como es el trabajo con el hermano mayor. ¿Cómo se planifican todos estos valores en el trabajo de cantera? La igualdad, la superación, el trabajo en equipo, el compañerismo, el cuidarse, la salud, también aún en tiempos de pandemia, para proteger en grupo burbuja al equipo que sea, al club de cantera que sea, pero también en casa, a los familiares. Exactamente, Pablo, pues planificamos exactamente igual que planificamos los contenidos técnico-tácticos. Eso lo tenemos todos muy claro, lo que tienen que aprender para jugar al fútbol, tanto a nivel ofensivo como defensivo, es la idea que pretende el club. Y tenemos muy claro también que tenemos que formar, porque tenemos muy claro que solo el 0,05% de los chicos con los que trabajamos en Deporte Base serán profesionales. Entonces tenemos que trabajar ese apartado personal, perdón, ese apartado personal, ese apartado de valores para potenciarlos como personas y para poder formar mejores ciudadanos del futuro. Entonces simplemente lo que hacemos, igual que planificamos ese contenido técnico-táctico, es planificar todos los valores que hay que trabajar en un año y parcelarlos en todos los meses que tiene la temporada. Entonces todos los meses trabajamos un valor, trabajamos a través de dinámica, trabajamos a través de que en cada tarea que diseña el entrenador tiene que buscarle ese matiz también de fomento de valores. Y bueno, eso es un poco la forma, o sea, planificar y periodizar lo que queremos que aprendan los chicos y chicas. Ese pírrico porcentaje, Javier, de gente que llega al éxito, que puede vivir del fútbol y llegar a categoría profesional, a una categoría como la segunda división, donde está ahora mismo el primer equipo, tienen que tenerlo claros los chavales, pero también muchas veces los padres, que son los que pueden conducir o tomarse el éxito o el fracaso de una manera hacia su hijo. Sí, y hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que no por trabajar valores estás dejando de trabajar esa parte de intentar llegar a tener éxito en la cantera para que algún chico pueda llegar al primer equipo. No estás reñida una cosa con otra, se pueden trabajar las dos cosas del mismo modo, porque tenemos muy claro que también ese deportista que hoy día valoramos mucho en la élite, ese Rafa Nadal que transmite esos valores, esos jugadores de la élite que se cuidan, que transmiten buenos valores a nivel de first play, eso es precisamente lo que perseguimos, que el deportista tenga esos valores. Entonces formamos en valores y también formamos en conseguir buenos jugadores de fútbol, pero una cosa no está reñida con la otra, y por supuesto que ese entorno, ese contexto familiar está demostrado que es súper importante a la hora de la formación. Javier, se habla mucho del juego limpio, pero he hecho en falta que ese juego limpio también esté antes de que comiencen los partidos y después, en el pospartido, porque solamente se habla de cuando están en el terreno de juego, el juego limpio tiene que ser siempre. Exacto, José, aquí precisamente lo que intentamos trabajar con esto es la prevención de todos esos hechos que desgraciadamente ocurren todos los fines de semana, entonces creemos que si formamos en esos valores a los niños, tratar de prevenir que ocurran ese tipo de cosas, en el futuro todo irá mucho mejor. Nosotros en este caso trabajamos en un decálogo de juego limpio que tiene 10 propuestas y son las que tienes que seguir tanto antes como durante como después del partido. incluso en esa liga interna y en el torneo de valores fomentamos ese debate pospartido que lo que nos permite es juntar un poco a los dos equipos. En ese momento los chicos se olvidan de que son rivales o de que son compañeros, simplemente hablan del fútbol, de cuál ha sido la mejor jugada, el mejor pase, que realmente es lo que tendríamos que potenciar con ellos, olvidarnos de resultados, olvidarnos de la competición. Es cierto que estamos en un deporte y todos queremos ganar y estamos aquí para conseguir cosas, pero siempre el conseguir cosas tiene que ir unido, de conseguirlas con respeto, con cooperación, con trabajo en equipo y eso es precisamente lo que estamos trabajando en el club. Pues Javier, te vamos a dar la enhorabuena a ti, al presidente de la Fundación del Cartagena, al amigo Isidro García, a toda la gente que te acompaña, desde la psicóloga, Rocío, la nutricionista, Lorena, Carlos, Victoria, que está también por ahí en metodología y mucha gente de una familia de la cantera blanquinegra que este año, debido a la profesionalización definitiva y al aterrizaje en la LFP del primer equipo, ha crecido exponencialmente. Sí, está claro, Pablo, tenemos que seguir creciendo, acercándonos cada vez más al trabajo de canteras profesionales, pero al mismo tiempo estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consiguiendo, de conseguir asentar un modelo de trabajo que estoy seguro que va a ser duradero durante muchos años en el club y seguro que eso conlleva que en un medio-largo plazo veamos esos frutos que estamos todos deseando ver. Y sí, muy contentos con el grupo de trabajo, es un grupo de trabajo multidisciplinar, lo que nos permite estar al tanto de las últimas tendencias en entrenamiento, en formación, y sí, desde luego que sin ellos sería imposible llegar a tanto. La última, y ya termino, sé que es una espinita que tenéis clavada desde hace ya varias temporadas, desde que aterrizaste, procedente del Atlético de Madrid, en el club de la Rambla de Benipila, y es ese ascenso del Liga Nacional que ahora comanda perfectamente Alvarito y que se resiste de la Liga Nacional a la división de honor juvenil, a esa máxima categoría para estar con los mejores, con el Archena, con el Real Murcia, con el UCAM, el Lorca Fútbol Base, que parece que este año puede descender. ¿Cómo se está trabajando en ese equipo de Liga Nacional Juvenil? Seguimos trabajando en potenciarlo, en tener un buen nivel en el grupo. La verdad es que tanto la temporada pasada como esta hemos conseguido que esos chicos que se formaban con nosotros, infantiles, cadetes, se mantengan en el club, es decir, no quieran salir a jugar a división de honor a cualquier otro equipo de la región, quieren estar en el Cartagena y eso ya es muchísimo. Es mucho porque conseguimos que esos jugadores que nosotros hemos formado en función de esos valores, tanto deportivos como personales, sigan con nosotros. Están más cerca del filial, estamos consiguiendo que haya también debut de juveniles en el filial, haya pasos de juveniles al filial, que es una cosa muy importante. Y seguro que un año tocará. Esto es como el primer equipo, hemos estado trabajando casi cinco temporadas en ese ascenso, trabajando bien, echando muchas horas, en esto también las estamos echando y seguro que un año nos tocará y ojalá y sea este. A ver si toca. Parece que Paco Sánchez no ha hecho demasiados fichajes este año en el equipo de tercera y que tiene una filosofía distinta. Javi Madrid, gracias por atendernos en directo y enhorabuena a toda la Fundación del Cartagena por esa campaña, segunda edición de Fútbol con V de Valores. Muchas gracias, Pablo. Un saludo, José. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.